¿Necesita ayuda con su carga? ¿Por tierra? ¿Por mar? ¿O por aire? En LeEncargo lo ayudamos rápidamente. Contamos con una completa unidad para el transporte de carga y correo hacia todo el país. Ubícanos en el Centro Comercial Bamboral o si lo prefieres, llámanos al 667-3220 y recogemos tu paquete sin costo alguno. Confía en tu carga y envío al mejor equipo. LeEncargo. Seriedad y cumplimiento.